Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Dishonores 2, mi nombre es Atrox Y bueno, vamos a hacer una nueva partida de Dishonores 2 Ya sé que termine la campaña con Emily, pero ahora la quiero terminar con Corvo Se me ocurre que podemos intentar... Te permite comenzar un nuevo juego, pero aprovechando algunos de los objetos Ah... Ah... Interesante Pero tengo que empezar con Emily, porque si puedo Los poderes aumentos, puedo dar la esquina entre las habilidades de Emily y las de Corvo Todos los rasgos descubiertos de las hermanas al nuevo también pasarán Además de estar disponibles los esquemas que hayas reunido ¡Hombre! Pues venga, vamos a hacer una nueva partida plus total, ¿no? Es una ventaja, y así nos quitamos de en medio muchas mierdas Estoy... Quiero hacerla en caos elevado Y me estoy planteando hacerlo sin poderes Así que no sé si yo sé aumentar la dificultad, ¿eh? Me encanta la imagen, tío Me encanta un montón Porque se ve aquí ellos dos Vamos, ¿eh? ¿Eh? Y se lía parda ¿Sabes? Pues... Este no hace más peligroso en combate No me interesa una experiencia más complicada Pero sí que es cierto que habría que añadirle algún aliciente a esta partida Todo lo de guardado, libre, un espacio Un modo férreo Normalmente, sino que se guardará el forma automática al abandonarla En diferentes momentos predeterminados Al morir se borrará Este... Este modo de juego Se ha puesto tan popular Que ya me parece... Ya parece un meme, ¿sabéis? Lo de que si... Si... Si mueres... ¡Ah! Se acabó la partida Teniendo en cuenta cómo funciona este juego No lo veo yo interesante para nada, ¿eh? Pero bueno Venga, vamos a hacer una tontería muy tonta Va... Me voy a arrepentir Normal... Estoy... Mira que he puesto muy difícil y... Seguramente me voy a arrepentir Pero lo vas a poner en... En muy difícil, ¿vale? Percepción del enemigo Más rápida todavía Venga, ¿por qué no? Va a estar divertido Vale, vamos a saltarnos la presentación Si podemos, ¿vale? La presentación guión tutorial Y vamos a elegir directamente a Corvo Verás tú Verás Verás Pues mi idea es eso Lo que pasa es que si lo he puesto es muy difícil Hacerlo sin poderes Pagan un trofeo de mierda No sé yo, ¿eh? Pero la idea es... Eso Un arrum de caos elevados Sin poderes En plan de... Me frustro con el mundo Reniego de todos ¿Sabéis? En ese plan Bueno, imagino que ahora me saltará la... ¿O no? Vamos a saltar a la cinemática Vale, estamos empezando Aquí, ¿veis? Legendario protector real y emperatriz... ¿Eh? Venga Puedo como Corvo, sí Venga Y ahora Emily Bueno, ya lo conocemos A partir de aquí cambia todo O sea... Ligeramente Corvo a Tano Sin duda eres atractivo Para la edad que tienes Perdón ¿Cuánto tiempo has ocultado La marca del forastero? Esa será una historia maravillosa Lo encerraré en los aposentos De la emperatriz Después lo llevaré a la prisión De Kondrich Hasta el juicio ¿Ah? Qué bien Cambia todo ahora, tío Me tomo un montón También tengo el... He oído gritos ¡Lord Corvo! ¿Pero qué ha pasado? Eso es todo, Capitana Mayhew O sea, la pobre No ¿Y esta es la elegante arma Del protector real? ¿Qué clase de espada se dobla? O sea, nos enteramos después Es amiga de... De la otra De... De Emily Podría haber grabado la partida Cargar mi anterior partida En la guardia hay una leyenda Sobre el último recurso De la emperatriz La sala dentro de sus aposentos Con suficiente oro Para comprar una isla Y dicen que esta Es una de las únicas dos llaves Muy bien La gracia es que Ahora... En el vídeo anterior No me di cuenta Pero así... Ahora sí Habla de la única de las dos llaves Y se lleva la llave Y que imagino que será la de Emily ¿Vale? Pero a mí me quitan la mía ¿Qué ha pasado? Alexi El salón del trono Emily Ok No puedo hacer nada sin ayuda Debo salir de aquí Carta... Vale Vale Vamos a ver Ok Pues nada Vale 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 Solo Dunwall sabe amargarle a uno las cosas Justo cuando empieza a relajarse La pobre... Ella me ha quitado la marca La marca Lady Emily Está bien Es un golpe de estado Emily está prisionera A falta de una palabra mejor Debéis salir de la torre Por la sala de seguridad de Emily Antes me fijé en una capitana En los muelles Os buscaba Idos Y ayudad a Emily Lo siento ahora Capitana Mejio Adiós Joder Pues nada Today's the day Vaya por Dios Hombre Vale Eh... Lo bueno de la dificultad aumentada Que aunque esté aumentada Los instakills son instakills ¿Sabéis? Asomarse Asomarse no sirve para nada Nunca ha servido Pero bueno No, o sea Porque es que en el anterior Por lo menos te asomabas Y... Y coño Era para... Servía para lo que servía Como tú y yo sabemos Quien está matando a mis detractores Lo hace de forma fría y calculadora Para socavar mi posición Alguien controla al asesino de la corona Pero... ¿Quién? Mañana es el aniversario de la muerte de mamá Un día triste para los dos Pero quiero que recuerdes Todo lo que ha pasado En los últimos 15 años Me has protegido Y me has enseñado A defenderme Interesante porque Me has ayudado a ver Lo que era mejor Para la gente del imperio Hemos drenado el barrio A negado Mantenido a las bandas a raya Y ayer botamos Un hermoso barco En honor de mamá Trato de convertirme En la soberana Que ella quería que fuera Pero padre No habría llegado aquí Sin ti Ha cambiado esto Normalmente Ah, sí Con Emily Es un mensaje para Corvo Cosa que está muy bien Y ahora con Corvo Es un mensaje para Emily Bueno, vamos a intentar eso Seguir consiguiendo dinero Y cosas así, ¿vale? No os preocupéis Estos cabrones Están con Ramsey Y el duque de Sarkonos Pues sí Uy, es más difícil Tienen menos tiempo Para pillarlos, ¿eh? Pues eso La idea es hacer un Un a estos Sin encaje elevado En pase En plan de Está furioso Corvo está furioso La comida podría No lo hará Vale En plan Corvo está furioso Eh Reniega del Del forastero Por haberle quitado Sus poderes O por haber perdido Sus poderes O porque De la isla Tiene poderes ¿Sabéis? ¿No? Pues todas esas mierdas ¿No? En plan de Sería hasta canónico Diría yo Porque en En el primer Dishonore Corvo pilla los poderes Porque está desesperado En cierto modo ¿No? Pero Son esos mismos poderes Los que le hicieron Perder a Jessamine ¿Vale? ¿Sabes lo que quiero decir? No voy a ir a pillar Todos los objetos Ni nada Tampoco ¿Vale? Quiero hacer una Room Sobre todo Por ver el efecto Del juego Eh Y el Y el Y bueno Y el final También Que el final Ya ves Vas Buscas el final Y ya está Pero Es un juego Que me gusta Aun con los problemas Que ha habido Con este juego Con los problemas Que ha habido En este juego Tío Que ha tenido Si le das rápido Perros traicioneros Está furioso Lleno de ira No quiere saber nada De Del perdón Esto mola Tío Meterte así en el papel Lo que no sé Que hacer Llegado el momento Con Con Esta ¿Cómo se llama? Con lo Tanto con Ahora que hemos Aislado el salón Del trono Deberíamos tener Tiempo suficiente Quedaos aquí Y entretened a cualquiera Que se acerque Volveré Cuando registre Los aposentos reales Si es que no me quedo Encerrado en esa Maldita sala De seguridad Lo cubriremos Si vuelve alguien Del grupo del toque Vale Entonces no ¿Cómo cambia todo? Que emoción Si El orden natural Vuelve a imponerse ¿Sabías que los Ramsey Fueron anfitriones Del rey Y la reina de Morley? Pasé mi infancia Jugando con los Bantin Y los Boyle La florinata De la sociedad Y pronto Volverá a la cima Capitán ¿Pudie intentar salir Por la puerta principal? No lo intenté La última vez La familia de Ramsey Cayó en desgracia Y parece que está resentido Lo que no entiendo Es que culpa Puede tener nadie De aquello Sea como fuere Ramsey es demasiado peligroso Como para seguir con vida ¿Dónde se iba? ¿Te vas a quedar ahí Hijo de puta? Que lo corto por Lo corto por la mitad Joder Me ha visto ya ¡Venga coño! ¡Boom! Y ya está Vale El otro no me ha visto ¿No? Se ha quedado ahí O ya se ha ido Ya se ha ido No, no Sigue ahí Hijo de puta Que viene para acá Encontraré al autor De esta carnicería Un cuadro Venga Hasta luego Cachonda Nada me impedirá Traerte de vuelta Emily Lo que no me había fijado Tampoco ¿Veis? Esos son detalles Que molan Jugará un juego Cuando juega un juego Por segunda vez Que está en la sala Del trono Coño Que está Emily ahí Pues sí Vaya masacre Emily Voy a arreglarlo Te lo prometo ¿No hay cosillas por aquí? Lo que haga Conveniente Si intentamos abrir la puerta principal Cerrada Convenientemente Bueno, no he ido ni tan mal Me han visto menos veces Que en la anterior Creo Ahora ese me ha visto No esperaba que se me viera Porque Creía que cuando Cuando matara al otro No lo iba a cortar por la mitad ¿Sabes? Y lo iba a poder Pillar Para que el otro no lo viera Pero no me salió bien La verdad No hay nadie No debería haber nadie Que yo sepa Bueno, mi idea es intentar Hacer los vídeos Lo más Más corto O sea, intentar Intentar ir pasando esto Y De forma más rápida Vaya Pero bueno ¿Puedo quitarle algo? ¿No había una pistola por aquí Que yo podía pillar? No, parece que no Da igual Antón Sokolov hizo esta cerradura ¿No? 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 Esto puede cerrar, ¿verdad? ¿No? Coño ¿Y esto? Hace un pedrusco Joder Esto Tome, será útil Asesino de la corona Sospecho que el asesino de la corona Está relacionado con el golpe de Delayla No tengo nada todavía Un choche de armas, claro La pistólica Aquí, aquí sí tiene sentido El catalejo de la más Porque es ¿Cómo se dice? Porque es ¿Cómo se dice? Lo diré 20 veces Porque, coño Está integrada en la máscara Pero en el caso de Emilia Es un poco raro, la verdad No llegamos a ver a ese tío Yo pensaba que lo íbamos a ver Pero se ve que no Samuel Beachworth hizo esto ¿Qué me aconsejaría hoy? Eso no lo pillamos tampoco, ¿veis? Eso era un trofeo De los que hay que pillar Corbett Emily Pues no, pues no es muy consolador El dibujo, ¿eh? Está hecho en plan Caos elevado Parece que han visto mi Mi decisión Vale Esto es para salir Y esto ¿Se puede abrir? Así, tal cual, ¿no? Las reservas No servirán Contra de Laila Por mucho que lograra Sacarlas de aquí ¿Son los Pendleton o...? Vale Esto no Pero esto sí Un poquito Más vale que me lleve esto No es mucho Pero... Cojón, ¿no? Te llevas uno de estos Y ya te hace el día Juraría que la otra vez Pille más, ¿eh? A ver Emily Imagino que serán los hermanos Los gemelos Pendleton Imagino O alguno de los... De los no sé qué ¿Ya o qué? Creo que no me dejó nada Creo, ¿eh? No me voy a ir mucho caso Vamos a leer rápido ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y como comenté En vídeos anteriores Aunque quiera Aunque vaya a ir En plan caos elevados Espérate Bueno No te hambre Debo ocultarme Hasta que comprenda Qué está pasando Que... Debería ir Hacia los muelles Que como estaba comentando Esto se podía pillar, ¿verdad? Sí Que... Aunque tenga pensado Hacer una De caos elevado Mi idea no es... Ir a saco O sea Y más si hemos aumentado La dificultad tanto Mi idea es Ir en sigilo también O intentarlo, ¿vale? Esto está cerrado ahora Claro En... De eso Un talipón de Wills Vale Vale Aquí, porque tampoco Porque tampoco Y lo de los... Es que es lo que digo Los... Aunque guiño Y visión terebrosa Me gustan mucho Y las uso bastante Si es cierto Que el resto De poderes No me llaman tanto La atención Menos los de Corvo De Laila Ha petrificado A Emily Encontraré Una forma De deshacerlo Venga Vale Aquí había uno, ¿verdad? El primero Que maté Por error Madre mía Madre mía Del tirón Y a este no lo partas Por la mitad No eres digno De llevar ese uniforme De cuánto rencor Y en cuánto odio Chaval Como tiene que ser Nada por ahí Es que es lo que digo El tema de los poderes Aquí puede estar interesante Puede que incluso Cambien algunas opciones De diálogos No lo sé, ¿vale? La ciudad está atestada De hombres del duque Necesito un barco Allá arriba, ¿vale? Se ha muerto El cabo Moore Ha registrado Los aposentos reales Y Corvo Atano Ha huido de la torre Debemos encontrarlo Ya está Esas son vuestras órdenes Dispersaos Estamos en esto Con el duque de Serkonos Triunfaremos O moriremos con él Ya no hay vuelta atrás Está ahí Venga, un placer A ver Ha salido uno de por aquí ¿Verdad? Ese no me va a ver O sí Mierder 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 Coño Todas las dos por uno Muy bien Está, joder Vale ¿Hay más por aquí? Vale Esto cerrado Como no Esto creo que puede Que ni lo abriera En su día O puede que sí Me llevará a la tremenda decepción También es posible De nuevo Si me ven mucho Da igual ¿Vale? O sea Es una pena Pero Ahí arriba Si que lo subí Aunque puede que no haya nada ¿Verdad? Es lo que digo Sin poderes Implica Sin guiño Lo cual es Una jodienda Porque Es por la comodidad Vaya Y también Sin el poder este De El de saltar más alto Que ese me gusta mucho Vale Ahí no puedo ir Obviamente Vale Aquí está el tonto Polla ese Que me va a ver Sí o sí Yo voy más lejos Como se nota Lo de los talismán Y es lo que digo Lo que os comento Imagino que puedo Aunque no tenga poderes Puedo Me imagino que Aunque no tenga poderes Puedo usar los talismanes Tío Claro que sí No te mueras Cabe, cabe, cabe Cabe, cabe Claro que no Ya me da igual Es que la verdad Es que sí Que me da un poco Más igual que me vean Si me Si me pillan Pues me pillan Y Y lo siento Vamos a intentar Que no O sea Si ya es que Es lo que digo Estoy jugando Ya es muy difícil Si Y lo de los poderes Todavía está por ver Pero bueno Si me preocupo Por la visión O sea No voy a ir a saco Por lo mismo Porque no es una ventaja Ir a saco Vale En este juego No Pero Pero eso Si voy por aquí Mal, ¿verdad? No puedo matar, ¿no? No me ve Y no me está viendo Me parto Estás quieto Date la vuelta Hola Date la vuelta Coño Pero date la vuelta Que te vas a comer una buena Venga Venga Mierda Tengo que mear Hostia puto Hay tres Dios Seguiría Y da la vuelta Joder No quieren, ¿verdad? Si le meto un tiro Y luego voy a por ese rápido Me va a pegar ya El del fondo ¡Te quieres ir! Nada, hasta luego Pues mira, ha funcionado Increíble Pero cierto Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Me han dado Y ya estoy Tiritando Me quedo sin Me quedo sin ¿Qué? ¿Cojo? ¿Se quiere algo? ¿Dónde está? Está viniendo para acá ¿Verdad? Seguro que no Está bajando ¿Verdad? Algo se ha movido Seguro Tío, está ahí Joder Hola Ok, ahora Mi pregunta es ¿Podemos investigar Un poquito más por aquí? Vale, estos edificios Los conozco La otra vez Fui por allí Porque no podía ir Directamente por aquí A ver si hay algo Interesante por aquí Y algo de para Recuerdenme a la vida Por Dios Hola, buenas tardes Me apostaría a mis ahorros Estar a los civiles Y porque sí No hace falta Tampoco Vale, por nada No sabía yo que tenías Que dar la alarma ¡Ay, Dios! Tío, te quitan media barra De un toque Vale, casi hubiera preferido Que no me Casi hubiera preferido Que no me Me he vacado Para una noche Que me desmeleno Solo una noche Voy y pillo Ladillas No toca lavar La ropa No Esta vez te vas a librar Hombre ¿Cómo me voy yo diciendo? Que hubiera preferido Que no me graban La partida en verdad Pero bueno Ahora mismo Todavía estoy acumulando Los de estos Y estoy Pero bueno Es lo que digo Imagino que los Talismanes de huesos Si los podré usar A ver ¿Veis? Está esto aquí ¿Sabéis? El de estos de poderes No está Pero los de talismanes Sí Lo cual seguramente Signifique que pueda Pillar talismanes ¿Sabéis? A ver Señora ¿Qué pasa? ¡Oh! Me toca la nariz El domingo Señora De verdad ¿Eh? Algo por aquí No sé ni para qué He venido aquí Lo llegas a abrir La mato del tirón No mira Esto lo pillé Sí Eso lo pillé Creo que sí ¿Eh? No y aunque Con todo Hay probabilidades De que En esta Aunque vaya un poquito Más A mi ritmo Hay probabilidades De que me vean En total Menos veces Que en el anterior Por el rollo De que ya voy Ya conozco los niveles ¿Vale? Voy ganando Experiencia Y todo eso Voy ganando No He ganado Tengo más Experiencia No No Emilia Emilia Tano Lo siento Lo siento Será el asesino De la corona Perro traidor Tío si este es el colega A ver Lo veis Ese hombre Está involucrado En el golpe de estado Ahora estoy seguro Y lo vi hablar Con el capitán Ramsey De la guardia Lo hecho Hecho está Pero yo no tuve Nada que ver Con esas muertes Lo sé Fui un irresponsable Al utilizar El nombre Del asesino De la corona Me dejé Influenciar Perdonadme El perdón No es lo mío Pase lo que pase No llames la atención Y cuando llegue El momento Cuenta la verdad A la gente Contacto en ello No voy a preguntaros Por vuestros planes Pero por el bien De Dangle Y del imperio Espero que tengan éxito Esto no lo hice En el anterior Libertad de expresión Ah Lo ves Es que Eso sí que Podría intentar Hacerlo Tío Porque En todos los niveles Hay algún Hay algún reto especial Eh Que estaría interesante De ver O de intentar Hacer La verdad Oh No sabía Que había de esto Lo puedo pillar Si voy desde arriba Pero voy a poder Por aquí Sabéis, ¿no? Vale Para allá no puedo ir Para abajo No tiene pinta, eh Me voy a matar Bueno, aquí puedo ¿No? Vale Vale Pues eso que Esto está lo cerrado ¿Verdad? El camino está cerrado Por orden de la guardia Cerrado ¿Y qué voy a hacer ahora? No es problema mío, ciudadana Te aconsejo que vuelvas a casa Mierda, mierda, mierda Sube, 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 sube ¿Puedo pasar? Adiós, Ancienda Perderé todo el mes Ok Vamos a ver Pues nada, ahora me sigue Me parece bien Puedo intentar ¿Por aquí abajo había otro? Me pregunto quién será ¿Has encontrado? Va Ah, esto sí Vamos a estar atentos ¿Vale, chicos? Venga, hasta luego Venga, ya, tío Venga, ya, tío Me ve todo el mundo ahora Esto no lo abren, ¿no? Ay, Dios Hijo de puta Venga Venga, ya, hombre No te mueras, coño Deja de tirarme piedras, por Dios No conozco ese barco Pero quizás la capitana me ayude Coño, ya Hola Me hace gracia que lo abren a golpes Me parto Esto no es un arco voltaico, ¿no? O sea, pues ¿De dónde sale eso? Muy bien Genial Perfecto Bonavilloso Ok Vale Estoy pensando yo Que ahí no hemos entrado ¿No? Hemos entrado donde los periodistas Pero no hemos entrado donde Tío, oscuro No sé ¿Me puedo subir ahí? Tío, me engancho Me quedo Ah, vale Perdón Que me faltaba Tío Tío, de verdad No puedo Tío O sea, no puedo subir ahí Tío, lo del salto es una putada, tío Estoy pensando, digo De ir ahí donde Al edificio ese ¿Dónde el coño? Ya ves tú A ver si puedo Desde ahí Debería de poder, ¿no? Quizás Pero venga ya, tío ¿Por qué no se cuenta eso como una ejecución? ¿Alguien me lo explica? Y una pregunta así que me viene Que me viene a la mente Si hay tantos guardias muertos Que imagino que son los guardias leales ¿Cómo es que se alarman cuando veo un cadáver? O sea, veis lo que quiero decir, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se diferencian? ¿Tienen algún... Algún borrón de seda o algo? Me cago en la putra Perdona, pero si estaba de... Si estaba de espaldas, tío Pues nada, pues nada Yo no lo entiendo, de verdad, eh Estaba de espaldas, pero vale ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí arriba si no conseguís subirme antes? Pues nada, haz muy bien Me encanta, me fascina, eh A ver ¿Qué pasa? ¿Qué está hablando, loco? A la que ve a uno, ¿no? Hablando de comerse a uno ¿No había nadie por aquí? Vale Quiero intentar entrar aquí, ¿vale? Ha sido más fácil de lo que esperaba Ya está ¿Ves que es fácil? Acabo de caer Boil Esto de las hermanas, ¿no? Las hermanas Boil Que eran tres Y tenías que asesinar a una Que era la amante del... No fastidies ¿Vin? Tío, pero que pasa, de verdad Tío, el... Vale, sí, la dificultad Ahí estamos todos de acuerdo ¡Eh! Muy bien Ok ¿Y esto? ¡Guau! Gracias ¿Algo más? Súper útil Lo que no sé Si estará el... Si estará el mercado negro operativo Ahora mismo Imagino que no, pero... Nunca se sabe, ¿no? ¡No! Con lo que cuesta abrir esto, por Dios Nada Nada Nada, hay comida por aquí, tío ¿Alguien malo por acá? Me imagino que las moscas de la sangre aquí Te quitarán, vamos Media barra de cada picotazo Porque vaya tela, vamos De verdad, ¿eh? Esto me permite ir por la zona de atrás, ¿verdad? Un golpe de estado Por fin han caído los Colwin Nunca pensé que llegaría el día Eso parece Ni siquiera el legendario Corvo Atano Ha podido impedirlo ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Fíjate lo que te digo? ¿Te dejo algo? ¿Y si todo se desmorona? A veces esto acaba con gente Como nosotros en el canal O peor Vale, vamos a ver si Mira Para empezar Esto está muy bien Esto no me hace mucha falta Pero bueno Esto es algo Y aquí hay más dinero Perfecto ¿Algo más? Vale Bueno, pues nada Vamos a ir por aquí Aunque claro ¿Que es lo que pasa? Si no mato a los guardias Pues pierdo el dinero Cosas que pasan Vaya El tema del salto Funciona mal De verdad os lo digo Me da un montón de pena Pero es que funciona mal Y eso es un problema La verdad Siempre es un problema Vale, saludo Naga No 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 conozco ese barco Pero quizás la capitana me ayude Ok Vale, por ahí había cosillas Yo, por cierto Yo no tenía a estas alturas Ya el El corazón Que recuerdo terminar el vídeo O sea, la parte esta Y que por allá había runas Que puede ser A mí me estoy liando No, 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 no No, me estoy liando y mucho Vale Muy bien Debo concentrarme en el trabajo Olvídate de ese beso Vaya beso Que conversación más random Ok Ok, vamos a hacer una cosa Esto para papá ¿Dónde está? Otra vez Ahí vale Esta vez no Vale Esto Esto en teoría Es la tienda Del mercado negro Ahora no Ahora es una tienda normal Primero la escasez De aceite de ballena Luego los asesinatos A ver que toca ahora Ok Hola, buenas tardes Gracias Bueno, buenas tardes Pago mis impuestos Y todas las tasas Y hasta pagaría sobornos Para que no bloquearan los caminos Ya Lo sé Y que te coja el dinero En tu cara Parece que solo da igual Venga, hasta luego Que coño acaba de pasar Se me olvida como luchar De verdad que os juro Yo no sé Cuántos cortes va a haber Pero estoy frustradísimo Porque hago exactamente lo mismo A veces me descubren A veces no Según la apetezca Así al juego Vaya Esto lo hice justo Igual Justo antes Y me descubrieron Dice tú Ok Vale Y tú ha empezado Por venir aquí Por venir aquí Y abrir la caja registradora Que el tío de aquí La primera vez te dice Perdona Que lo mismo Lo mismo tengo que avisar A los guardias Y a la segunda vez que vengo Pues del tirón Llama a los guardias Y dices tú Perdona Tío Por lo menos Dame 10 No me interesa Vuestra vida Vale Así que lo que voy a hacer Es pasar de esto Y ya está Abrimos aquí Y me voy Ajá 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 Si nos entregamos De la seguridad De los tenderos Cierto Sacaremos un porcentaje De las ventas Por una vez El viento Sopla a nuestro favor Que bien ¿Verdad? Sigo pensando Que si Se hace una eliminación Letal o no letal Repiclari Y me voy a estornudar Que si haces una eliminación Letal O no letal Contra un enemigo A una aérea Quiero decir ¿Vale? Se entiende No debería De O sea Deberías de Levantarte En sigilo No en Pero bueno Yo que sabré ¿No? Una parada Bravo Bueno Pues ya no hay sombrerero A lo mejor Por haberlos matado Ya no salen ¿Te imaginas? Porque mata a estos dos Que son los líderes Mi gana Vale Pues voy a pasar A todos esos guardias Estamos yendo Por el otro lado Y la verdad Me estoy Pero no os haces Una idea De lo frustrado Que estoy Espérate Que aquí están Los Los Cosos Estos Hay un montón De gente Aquí Madre mía El revolveo Que ha dado Niña A cenar Aquí os lo dejo Vale Entretenido No estoy yendo Por el sitio Más sigiloso Es la verdad Obviamente No Ahí arriba hay algo No parece Nada interesante Ok ¿Ahora qué? Ahí Voy a pasar De toda esta gente Seguramente por allí Hay la cosa Pero voy a pasar De toda esta gente ¿Vale? ¿Y cómo voy? Ah bueno El barco Me puedo tirar directamente A ver ¿Qué hace este? Es que si los saltos Funcionaran bien Aquí podría hacer Este salto Y todos seríamos Felices ¿Vale? Porque yo hago Este salto Y llego al otro Loque tejado Y luego salto Encima de este Y lo mato Pero como los saltos Aquí funcionan Fatal ¿Vale? Pues no puedo ¿Lo veis? Obviamente Mira que bien ¿Qué vas a hacer? Tío Es que no te pueden ver Si te asomas De verdad No tiene sentido Porque es que entonces ¿De qué sirve asomarte? Vas a hacer así Y ya está Y te ven Porque Y si te ven No se mueven No avanzan Y no cambian de posición Salvo ahora que lo ha hecho Por llevarme la contraria En fin Pero es lo que digo Tiene cosas muy raras Muy erráticas Muy Tío Tío que no lo puedo Robar No por nada Vale Porque no tenía nada Para robar Me parece bien Vale ¿Cómo hago ahora? Están mirando No ¡Piru! Ah, mira De verdad, eh Voy a pasar por los otros Y me voy a ir ya, eh Porque es que De verdad No puedo, eh Con mi alma Ya, ya Sí Es la muerte Personificada Está siendo un día Atípico Hay un golpe de estado En marcha Y me acusan De ser el asesino De la corona Me llamo Megan Foster Trabajo para un viejo Aliado tuyo Anton Sokolov Descubrimos algo Alarmante en el sur Vine a prevenirte Conozco a Anton El duque está aquí Con una mujer llamada Delaila Que se ha hecho Con el trono Tienen A Emily Y yo casi No lo cuento Por ahora Debo huir Debo reorganizarme En Dunwall Siempre pasan Cosas malas Aquí sí Parece el fin Del mundo Debo ir a Karnaca Allí empezó El asesino De la corona Delaila Habrá estado allí Una temporada Y debo descubrir Qué está pasando Sí Lo llamo Dreadful Whale Sí Lo llamo Dreadful Whale Ni putain Ni me interesa Gracias Billy Vámonos Bueno Pues ha sido Un pequeño gran desastre Esto tío Esto de que me han No espérate Detecciones 9 Para que no haya detecciones O sea Para que me cuente Como fantasmal Tampoco pueden ver los cuerpos Porque eso sí Es una jodienda ¿Veis? Pero bueno Da igual Lo vamos a dejar por aquí Que como digo He hecho una de cortes Ya no solo las dos veces Que he tenido que cortar Porque me han llamado Por teléfono La vez que me han llamado A la puerta La vez de Su puta madre Si no Horrible ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí Y ahora decidiré Si lo hago sin poderes O no ¿Vale? Dejaré Es que Diría que voy a dejar Una encuesta Pero Esta serie La ve muy poca gente Y paso Así que Si hay en los comentarios Decirme Los que queráis Opinar Sobre si La hago con poderes O sin poderes ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo